Me llamo Cristina, tengo 18 años, toco el violín y soy la concertina de la Orquesta de la Música y el Reciclaje. Yo me llamo Andri, tengo 13 años y toco el violín. El deseo que he tenido siempre ha sido vivir en la música, es lo que estoy haciendo ahora, tener una orquesta que para mí es como mi familia y vivir en cosas que ya he vivido, viajar, conciertos, entonces tampoco pediría mucho más. Mis tres deseos para el mundo musical serían tener un buen violín, tener muchas oportunidades para poder tocarlo y que me vea mucha gente. Pues sobre todo he aprendido un montón, porque yo hace mucho tiempo era una niña que la verdad no tenía responsabilidades y no me importaba nada y la verdad que ahora me ha dado, aparte de toda la fuerza y todo el empoderamiento que me ha dado, es el aprender a tener un orden, también a seguir algo, a seguir los sueños, a tener una vida, un camino hecho. El proyecto de la Música de Reciclaje me parece muy interesante y muy divertido de experienciar porque estoy como con mi familia en la orquesta y me parece muy bonito.